Música Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy Vegetarianismo, un noble estilo de vida Hoy prepararemos un plato típico de Chile Bueno, el exquisito plato que prepararemos hoy es chastical Este plato es muy característico de la zona central de Chile Y además es muy rico en vitaminas ya que está compuesto de muchas verduritas Y además tiene un alto contenido proteico porque lleva carne de soya Qué bien, cuéntanos un poco cuáles son los ingredientes que vamos a ocupar para preparar este plato Bueno, los ingredientes que utilizaremos para preparar este delicioso plato Son 300 gramos de zapallo picado en cubitos Miligramos de papas picadas en cubitos Un choclo previamente picado de tamaño mediano 250 gramos de poroto verde picado en forma diagonal Media taza de cebolla picada en forma de diamante Y media taza de pimentón picado en forma de tirita Para condimentar este exquisito plato utilizaremos lo siguiente de aline Tenemos ají de color Sal Orégano Aceite Muy bien Cuéntanos ahora cuál sería el primer paso para empezar a preparar este platillo Bueno, para empezar a preparar este delicioso plato Empezaremos por sofreír la cebolla en aceite La cebolla se sofríe a fuego lento Cuánto es el tiempo aproximado de la cocción de la cebolla? Para que la cebolla quede a su gusto y suelte el juguito necesitaremos 5 minutos Bueno, junto con la cebolla vamos a echar el pimentón Que está en forma de pitas Y además vamos a A echar la carne de soya que está hidratada Bueno, en este caso nosotros utilizamos 2 tazas de carne vegetal Por lo tanto tendremos que utilizar 3 tazas de agua hervida ¿Cómo es esto? Se pone en un recipiente La carne de soya Y se le aplica el agua hasta que quede completamente cubierta la carne de soya Se deja reposar por 5 minutos Y ya está lista para ser cocinada Como pueden ver aquí se disfruta de este exquisito plato Con sus hermosos colores Bueno, una vez que ya tenemos Estos 3 ingredientes revueltos Vamos a echar Ají de color Media cucharada Sal a gusto En este caso utilizaremos media cucharada Orégano Y esperaremos hasta que todo se haga homogeneamente Nosotros iremos unos instantes a meditar Y enseguida regresamos Quédense con nosotros Y ya está listos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Bueno, cuando la carne de soya ya está cocida, como se puede observar en este momento, seguiremos echando la verdura. Empezaremos por el zapallo. Las papas. El choclo. Y finalmente es por otro caldo. Para poder hacer un exquisito plato, necesitaremos medio litro de agua. ¿Cuál es el tiempo aproximado que demore la cocción de las verduras? Porque el plato puede demorar de 20 a 30 minutos. Nuestro chacicán ha llegado a su punto máximo de cocción. Es decir, ya está casi listo. Pero hemos llegado a una parte muy especial de este trato. Que consiste en moler las papitas y toda la verdura para así tener una pasta homogénea y darle un toque celestial. Una vez que ya está listo, empezaremos a servir. Ahora vamos a servir nuestros deliciosos platos. Sacamos una porción y obtenemos un hermoso plato y exquisito. Como ven, acá tenemos, podemos acompañarlo con tomate, con aceituna. Pero además de eso, le vamos a aplicar unas hojitas de perejil para darle un toque especial. De vista. ¿Listos para disfrutar de un delicioso plato? Claro, por supuesto. Realmente está exquisito. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa de hoy. Desde aquí, de Santiago de Chile. Que bienvenido. Ustedes continúen viendo su Free Master de Derecho. 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 Ustedes continúen viv y Ustedes continúen viendo su Creatorec.*